Las órdenes son esperar al general Tulio. No pienso quedarme esperando a que me mate un dragón. Tenemos que replegarnos. Debemos darle más tiempo al general. No nos cogerás vida. ¡Basta! ¡Capas de la tormenta! ¡Por ellos! ¡Ciéntete ahora que estás... ¡Por Ulfric y Skyrim! Veamos a dónde lleva esto. Ya no se puede volver por ahí. Será mejor que sigamos avanzando. Los demás tendrán que encontrar otra salida. Un momento. Hay un oso ahí delante. ¿Lo ves? Intentemos no buscar pelea ahora mismo. Intentemos pasar sigilosamente. Vayamos con pies de plomo y mirando por dónde pisamos. Si te ves con suerte, puedes llevarte este arco. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante. Yo te sigo y te cubro la espalda. Eso parece la salida. Sabía que saldríamos de esta. ¡Espera! ¡Espera! ¡Allá va! Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido con vida. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos de aquí. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso, subiendo por el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos ayudaremos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habrías sobrevivido. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso, subiendo por el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habrías sobrevivido. Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar a Skyrim. Hoy has visto el auténtico rostro del imperio. Si alguien sabe qué significa la venida de los dragones, es Ulfric. Venga, me sentiré mucho más a gusto cuando estemos a cubierto en cauce boscoso. Por supuesto que sí. Como deberían hacerlo todos los verdaderos hijos de Skyrim. Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar a Skyrim. Hoy has visto el auténtico rostro del imperio. Si alguien sabe qué significa la venida de los dragones, es Ulfric. Bueno, quizá no. No se han visto dragones en Skyrim desde hace un siglo o más. Pero independientemente del origen de ese dragón ni de lo que quiera, Ulfric llegará al fondo de la cuestión. Puedes contar con ello. Además, ahora tienes tu propia cuenta que saldar con el imperio. Y con ese dragón. Sí, claro, lo entiendo. No hace falta decidirse ahora. Pero sé que después de pensar en lo que has visto hoy, te darás cuenta de que Skyrim se merece la libertad. ¿Ves esas ruinas de allí? Es el túmulo de las cataratas lúgubres. No consigo entender cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra de ese lugar. Supongo que hay que acostumbrarse. Estas son las piedras guardianas. Tres de los antiguos trece menides que salpican el paisaje de Skyrim. ¡Adelante! Míralo con tus propios ojos. Te gusta luchar. ¡Bien! Estas estrellas te llevarán al honor y la gloria. Parece que nadie sabe aún lo que ha ocurrido. Vamos, probablemente Gerdul esté trabajando en su aserradero. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora, dragones? Por favor, madre, si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer que escuchar que la gloria. Ya verás, era un dragón. Nos matará y entonces me creerás. ¡Gerdur! Hermana, que Mara nos ampare. Me alegro de verte. Pero ¿estarás seguro aquí? ¡Gerdur! Hemos oído que han capturado a Ulfric. ¡Gerdur! Estoy bien. Al menos ahora estoy bien. ¿Estás herido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién te acompaña? ¿Alguien de los nuestros? Aún no es un camarada, pero sí un amigo. De hecho, le debo la vida. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar? No sabemos cuándo se enterarán los imperiales de lo sucedido en Helgen. Helgen, ¿ha ocurrido algo? Tienes razón. Sígueme. Espera. Ven un momento. Necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre, mujer? ¿Es Ben esta otra vez borracho? Hot. Ven aquí. Rallof. ¿Qué haces aquí? Bajo enseguida. ¿Acabas de llegar a Cauce Boscoso? Si buscas trabajo, ve a ver a Jod al aserradero. Hasta la próxima. Rallof. ¿Me dejas ver tu hacha? ¿A cuántos imperiales has matado? ¿En serio conoces a Ulfric, capa de la tormenta? Silencio, Froznar. No tenemos tiempo para juegos. Ve a vigilar la carretera del sur. Avísanos si ves que vienen soldados imperiales. Venga, mamá. Quiero quedarme a hablar con el tío Rallof. Mírate. Eres casi un hombre. Antes de darte cuenta, serás tú el que esté combatiendo. Justo. No te preocupes, tío Rallof. No dejaré que esos soldados te encuentren. Bien, Rallof. ¿Qué sucede? ¿Pareces exhausto? No. No recuerdo la última vez que dormí. Oh, ¿por dónde empiezo? Bueno, los rumores que oíste sobre Ulfric eran ciertos. Los imperiales nos tendieron una emboscada en cruce de agua oscura. Como si supieran exactamente dónde estaríamos. Eso fue... Hace dos días. Nos detuvimos en Helgen esta mañana y creí que aquello era el fin. Nos alinearon frente al tajo del verdugo y empezaron a cortar cabezas. ¡Cobardes! No os harán concederle a Ulfric un juicio justo. Traición por luchar por tu pueblo. Entonces todo Skyrim sabría la verdad. Pero entonces, de la nada, un dragón atacó. ¿Quieres decir un dragón? ¿Vivo? ¿Real? Casi no podría creérmelo ni yo mismo. Y estaba allí. Por muy extraño que parezca, estaríamos muertos si no fuera por ese dragón. En medio de la confusión, conseguimos escabullirnos. ¿En serio somos los primeros en llegar a Cauce Boscoso? Por lo que yo sé, hoy no ha venido nadie por la carretera del sur. Bien. Quizá podamos descansar un rato. Odio poner en peligro a tu familia, Gerdur, pero... Bobadas, tú y tu acompañante podéis quedaros aquí el tiempo que necesitéis. Ya me encargo yo de los imperiales. Los amigos de Rallof son amigos míos. Aquí tienes una llave de la casa. Quédate tanto como quieras. Si hay algo más que necesites, dímelo. Hay algo que podrías hacer por mí. Por todos nosotros. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Gracias, hermana. Sabía que podía contar contigo. Debería volver al trabajo antes de que me echen en falta, pero... ¿Escapó alguien más? Consiguió Ulfric. No te preocupes. Estoy seguro de que huyó. Un dragón no basta para detener a Ulfric capa de la tormenta. Pasaremos a la casa y, ya sabes, les enseñaré dónde está todo. ¿Quieres decir que les ayudarás a beber el aguamiel? Buena suerte, hermano. Ya nos veremos. No te preocupes por mí. Sé cómo pasar desapercibido. Con gusto te ayudaré como me sea posible. Cruza el río y luego dirígete al norte. Verás Carrera Blanca sobre una colina traspasar las cataratas. ¿El Jarl Balgruf? No pretendo faltarle al respeto, porque ha gobernado bien la comarca de Carrera Blanca durante años, pero todo esto le viene grande. Ha intentado no involucrarse en la guerra, pero esto ya no puede durar. Tendrá que elegir un bando, y me temo que va a tomar la decisión equivocada. Yo no diría tanto. Pero Ulfric y él llevan años enfrentados, y temo que Balgruf acabará tomando parte por el imperio a causa de eso. Aunque es difícil creer que hasta Balgruf escogería a Elisif antes que a Ulfric. Supongo que ahora es Jarl Elisif. Se casó con el rey supremo Tori justo antes de que Ulfric lo matara. El imperio apoya su reivindicación de ser reina suprema. Realmente no tengo nada contra ella. Tampoco tiene la culpa de que su marido Tori fuera comprado por el imperio. Pero ahora solo es una marioneta del imperio, con Tori bajo tierra. Ulfric se encargará de que nunca ocupe el trono como reina suprema. Hay quien dice que lo asesinó, pero fue un desafío legítimo al modo antiguo. Ulfric lo acusó de traicionar a Skyrim y lo mató en combate singular. Si Tori no podía defender su trono, tampoco merecía ser rey supremo. No, no hasta que la asamblea designe uno nuevo. Y no se reunirá hasta que uno de los dos bandos gane la guerra. Pero no te preocupes. Ulfric es nuestro legítimo rey supremo. Expulsará al imperio y Skyrim tendrá paz al fin. Es mi aserradero. Hay quien piensa que también es mi pueblo, pero no es así. El Jarl de Carrera Blanca es quien tiene las tierras y el pueblo. Yo solo pago los impuestos. El imperio puede haber sido bueno para Skyrim en el pasado, pero esos días hace mucho que han quedado atrás. Y con suministros, supongo que quieres decir armas y armaduras. Albor puede ayudarte. Es nuestro herrero. Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Coge lo que necesites dentro de lo razonable. Hasta la próxima.